Sí, buenas noches familia. Te habla Joe. Estoy aquí en el Hollywood Tower Hotel en Disney's Hollywood Studios en Orlando. Esa atracción está brutal. Mira, a veces el elevador dice que está... te suben para aquí y después te sueltan. Y te sueltan varias veces. Eso está brutal. Acá también tenemos Fantasmic que se acaba de terminar. Por eso hay mucha gente saliendo de aquí. Pero mira cómo está esto aquí. Sí, yo saqué el pase anual porque típicamente me gusta venir a los parques tres, cuatro veces a la semana. Estoy una hora, dos horas, me monto en algo y por ahí me voy. Así que mira qué nítido cómo está esto a mí. No me quiero quedar hasta los fuegos porque cuando se vacíe esto va a ser un tremendo dapponzo. Me estoy yendo antes del tapón. Mira, aquí está vendiendo caricaturas. Está cejando el kiosco. ¿Ya? Hay muchas cosas lindas, buenas aquí. Te lo recomiendo que vengan a Hollywood Studios. Uno de mis parques favoritos. Aquí tienen el de Star Wars. Tienen el de Indiana Jones. Tienen varias atracciones buenísimas. Me encanta eso. No me acuerdo de ninguna hora. La sirenita. Ay, yo me acuerdo de viaje. Ahora se me fue en blanco la mentira. Estoy caminando hoy. Saqué el pase hace una semana y yo he ido tres veces. Así que ya. Y esto es una buena manera de despejar la mente. Hoy fue un día de un poquito de depresión. Hoy me voy para Disney. Hay que hacer reservación para entrar. Ojo con eso. Hay que hacer reservación. Y yo hice reservación, pero por error la hice para mañana, no para hoy. Así que lo hice mal, pero me dejaron entrar. Eso está cool. Esto es uno de mis parques favoritos. Está entre este y Epcot Magic. No me he ido tantas veces que obviamente es el mejor, en mi opinión. Pero he ido tantas veces que aquí como que es más nuevo, más fresco, más, no sé. So te enseño Disney's Hollywood Studios con la Torre del Quintero. Ahí también está la montaña rusa de Rock and Roll Coaster. Creo que es que se llama. De Aerosmith. Ok. Eso estamos mirando lo que podamos porque nos vamos. Ya se acabó. Ya miré, di la vuelta, me monté en el cosito y me voy. Sí, ya estoy enseñando lo que pueda en la salida. Ok. Vamos a ver. Caminando. Dice el de esto que caminé casi 6,000 pasos. Eso no fue mucho porque caminé, pero en una hora mirando aquí a la gente buscándome a todo el mundo. Me traje mi agua, que no tomé casi nada. Pero vine aquí, disfruta y despeje la mente. Te recomiendo que hagas lo mismo si vives en Orlando. Saca el pase anual de Residente de la Florida. El mío costó 205 y 18 dólares al mes. No puedo venir ni sábado ni domingo. Pero puedo venir la mayoría del año. No puedo venir navidades. Pero sí, puedo venir suficiente como que lo voy a disfrutar. Te aseguro que voy a venir, por lo menos, ni los 100, 150 veces con el pase que tengo. Fácil y cuidado si más. Porque a mí me encantan los parques de Disney. Mira que está tomándole fotos. Buscándose un billete. Ya trabajan por hora de la comisión. En Disney hay trabajo para todo el mundo. Parry, ¿quiere ganar mucho dinero y estás preparado? Puede ganar mucho dinero. Aquí vas a ganar de acuerdo a tu oficio, profesión y dominio del idioma inglés. Mira, yo conozco un chef aquí que se gana 100 mil dólares. Mira, es pana mío. Nada como. No, hoy no voy a hacerle los fuegos artificiales porque ahora se va a llenar eso ahí al frente. Y no hay nadie en el estacionamiento. Mira, ahí está vendiendo los cositos. Vaya, viste, yo vendí un montón de eso en las ferias y los carnavales. Disney está bien organizado. ¿Ok? Como puedes ver, ahí en este cosito puedes coger los papas y panfletos en español, en inglés, diferentes idiomas. Portugués, italiano, ¿qué más? Aquí me lo voy a enseñar. Ajá, está en todos los idiomas. En francés, en español, en alemán, japonés, portugués. Así que aquí están los de aso. Bueno, familia, aquí se acabó el show. Ajá. Aquí te están dando el último break de que gastes dinero. Allá vas a entregar las sillas de ruedas y los strollers. Mira cómo está la gente saliendo de aquí, chacho. No, va a caer para los fuegos. No, no quiero coger ese tapón que ahora veo que va a haber mucho tapón. Aquí estamos saliendo. No me acuerdo dónde estaciona el carro. Pero le tomé fotos. Sabemos que cuando apaga la cámara, miro en la foto y ahí me enseña. So, de nuevo, Disney's Hollywood Studios. Aquí hay mucha seguridad, hay cámaras por donde quiera. O sea, esto es como un casino. O sea, aquí esto es una maquinita de hacer dinero para Disney. ¿Ok? Porque las películas, sí, pero lo que hace dinero aquí es esto. Ya. Este, ¿por dónde fue que yo entré? Yo entré por acá. ¿Ok? Y acá tienen las góndolas que te llevan a los hoteles de Disney. Vamos, por aquí es un minuto que me voy a tirar. Aquí tienen los guardias de seguridad. Que te paran y te van a chequear, no sé. No me siento tan mal como en Universal, que te hacen vaciar los bolsillos. Ahí, chache, Universal, sin compasión. Aquí, pues, pasas por una maquinita que no te sientes que están invadiendo tu privacidad. Nunca me han parado. Te paran si tienes un stroller. Vean, un cochecito. Ahí te van a parar y te van a chequear la bolsa. Yes. Pero yo que soy hombre, pues, no me chequeen nada. Bueno, déjenme bajar esto aquí. ¿Qué tal, boss? Cuidado. 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 Mira. Wow, no sabía que todavía existían los teléfonos. Los teléfonos de estos. Bueno, vamos a ver por dónde es que me voy. Este, espérate. Acá es que están las góndolas. Lo que no me acuerdo es si yo estoy en aquel lado o en este lado. Si no me equivoco, estoy en aquel. Mira, ¿ves las góndolas? ¿Ves? Te la puedo enseñar. Eh, sí, espérate. ¿No las ves volando? ¿Las ves? Bueno, a ver si se ven. Ajá. Y que tienen música de diferentes cosas. Ah, mira las góndolas. Mira, las góndolas. Ahí vamos a enseñar. ¿Te la ves? Claro que sí. O sea, si tú estás quedando en un hotel, lo que se llama los Epcot Resorts, usualmente te van a dejar ir en la gondolita esta que está aquí. Ah. Yo me monté una vez y me montaron con alguien. Entonces le dije a la muchacha, mira, quiero tomar video. Y me monté en una que no tenía pared esa y que era transparente. Y tomé tremendo video. Me acuerdo siempre, siempre dije que iba a volver. Pero mira, aquí te tomas la gondola. Claro que sí. Estoy con la máscara. Estoy enmascarado. ¿Qué pasa? Estoy mirando y creo que soy el único. No, allá hay otro con máscara. Ya, ok. Ya no me siento tan mal. Pero tú estás quedando en un resort de Epcot. Aquí me meto. Mira. Mira qué bonito. Eso te lleva al hotel. No tienes que pagar parking. Aunque creo que si te quedas en el hotel no pagas parking. Anyway, pero también hay autobuses. Hay Uber. Hay taxis. Hay muchas maneras de moverte. Y como puedes ver, hay mucha policía. Mucha seguridad. Sí, aquí no juegan con eso. Este es el sitio más seguro para atraer a las familias. Mira. A ver con la gondola. Te montas en el cosito. Y te disparan por ahí para abajo. Y te, mira gané, tío. Mira las guaguas allí. Yo tengo que ir para el otro lado. Así que voy a terminar aquí. Bueno, familia. ¿Te gustó el video? Dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Quiero saber qué piensas. Este, sí. Si no me equivoco, por aquí hay un minuto. No, por ahí no. Es por el otro lado. Bueno, familia. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera. Aquí en Disney's Hollywood Studios. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.